La mañana, 25 minutos, momento ideal para recibir a Cecilia Garrillo. Hola, Cecil, bien gracias. Ay, un placer, un placer estar con vos, con todos, con ustedes. Y acá. ¿Cómo? Y acá. Por supuesto, más vale. El encare de un unipersonal. En algún momento de tu carrera profesional, ¿pensabas encarar estar vos solita y sola? En el escenario, ¿no? Sí, 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 sí. No lo programé tanto de manera anticipada. Y ahora se dio de esta manera como una evolución de lo que yo estaba queriendo proponer, ¿no? Terminó. Y va al medio de una situación que viviste con Martín, con tu hermano, en donde, bueno, por supuesto que desexorciza, sacás el dolor fuera del cuerpo, lo aprendiste a convivirlo, lo transformás en arte. Es un todo, ¿no? Es un todo, porque claramente la pérdida de mi hermano Martín, que, bueno, él falleció luego de atravesar una enfermedad durante muchos años y yo acompañarlo y demás, yo hace 30 años que escribo, que escribo canciones, que escribo obras de teatro, que mi modo de vida es el arte. Y en esta ocasión, digo, el artista que trabaja, que escribe, que hace, no se separa de la persona que sufre, que es feliz, que se emociona, que tiene momentos importantes de la vida. Todo eso, digamos, se nutre, ¿no? El arte de lo que uno hace y el trabajo. El trabajo que uno hace, más allá si es artístico o no, está alimentado y nutrido por todo lo que uno vive también. Y en este caso en particular, como había expresiones artísticas que tenían que ver con lo que yo había vivido con Martín, cuando digo expresiones artísticas, yo le había escrito poemas a él en momentos en donde solo quedaban escritos en cuadernos, yo no se los leía a él ni a nadie. Y eso que yo había escrito, en un determinado momento, sentí que podía ser parte de una obra. Y que en esta obra, con formato unipersonal, porque sentí que tenía que ser así, ¿no? De hecho, la voz de él está constantemente, pero está en mí, la voz de él. La voz, el espíritu, el carisma, el legado, el modo en el que él se manifestó en su vida. A lo largo de toda su vida, compartiendo espacios profesionales y artísticos como lo hicimos, porque grabamos cinco discos juntos. Claro, sí, era el productor de los discos, era la banda, era... Claro, pero después y durante, siendo hermanos toda nuestra vida, nos tocó vivir esto, que lejos de ser artístico o profesional, era lo más personal y humano que nos tocaba. Cecilia, esos poemas, ¿por qué no los leyó Martín? ¿No se los diste? No. ¿No se los diste nunca? ¿Los tenías guardado? Sí, era mi necesidad de expresar lo que yo sentía, lo que yo vivía, y con hacerlo me era suficiente. Y me hacía bien, claramente, porque si no, como que uno va siendo, en esos momentos, lo que va surgiendo, lo que vas necesitando, lo que te hace bien, y me era realmente suficiente. Escribirlos y dejarlos ahí, para mí estaba bien. Y no porque no pudiera decírselo a él, ¿no? Porque con él podíamos decirnos todo. Él también era así conmigo. Pero no era momento, no era mi momento, era el momento, realmente era el momento de él. Entonces, así fue como después los fui a buscar. Me reencontré con ellos, digo, con los poemas, y con lo que yo había sentido, como si hubiese revivido, ¿no? Aquello que incluso de manera cronológica estaba ordenado en cuanto a qué me iba pasando emocionalmente frente a toda la situación que se planteaba en nuestra vida. Y bueno, ahí es donde los incluyo en una crónica de mi vida que cuenta mi vida con Martín. ¿Qué significó para mí ser su hermana menor desde que nací y él vino a la clínica a conocerme con unos pantaloncitos rojos, como me lo contaron siempre, con la cajita, con mis primeros aritos. Claro. Y a partir de ahí, ¿qué significó para mí cada vez que andábamos en bicicleta, yo ir detrás de él y que él se diera vuelta y me preguntara, ¿estás ahí? Claro, claro. Estamos hablando de, solo te lo quería decir, unipersonal, en donde sin morbo, Cecilia, en el armado técnico de un show, imagino que te, no es morbo, que te quebras. No, por ahí hay morbo también. No, no, pero no es que quiero. No, no, no. Pero así es, en el armado técnico. Pero lógico. En el armado técnico del show y en algún momento decís, puta madre, Dios. No, sí. ¡Pah! ¡Pah! No, no es morbo. O sea, lo que me preguntás, digamos, responde a, te puedo responder con lo que fue la realidad de abordarlo. Porque incluso cuando lo escribía, cuando lo escribía, o sea, porque yo los poemas ya los había escrito, pero después al agarrarlos y trenzarlos con lo que quería contar, ¿no? Porque también cuando vos te pones a escribir algo que luego lo querés llevar arriba del escenario, es, ¿qué querés decir? ¿No? ¿Y qué querés dejar? Y qué, digo, más allá puede ser algo simple, ¿no? No, digo, no es que tenga que ser algo demasiado complejo. Pero sí esa pregunta constante y en el momento en que yo lo estaba elaborando, que lo estaba escribiendo, sí lloraba a mares. De verdad, por momentos. Y además porque revivía. Y yo decía, pero además de atravesar este dolor, me parecía lindo, porque es muy loco, ¿no? Haber vivido algo tan feo y contar cosas hermosas a la vez. Claro. Sobre esas situaciones horribles. Porque a veces está esa cuestión medio de frase de sobre de azúcar en donde ¿cuántas veces le dijiste a tu mamá te quiero? Y no pareciera esta relación algo en donde se haya quedado cosas sin decir. Nada. Entonces, ¿viste? Decir, no es que perdí el tiempo con mi hermano, con mi papá, con mi mamá. Lo recontra. No por la enfermedad. No, no, no. No por la última lucha. Sino siempre fue así. Siempre fue así y el último tiempo intensificó justamente ese modo, ese vínculo. Pero se llama, entiendo también hacia dónde vas, porque como se llama solo te lo quería decir. Claro, queda como que hay, mirá, me quedaron cosas por decir. No. No, lo que yo le quiero decir ahora, que es lo que comparto con toda persona que tenga ganas de venir a compartir ese momento tan potente y tan lindo, es esto. ¿Qué significó para mí vivir a su lado? Claro. O sea, cuando él se muere, hay un raconto inevitable de cada día en mi vida, frente a lo que sentimos, a lo que vivimos, a lo que él significó, al ejemplo que fue para mí. Y a la vez digo, ¿cómo no contar cómo una persona vivió con la dignidad que vivió, digamos, no solo su vida, sino la circunstancia tan extrema, tan difícil que fue la enfermedad también, ¿no? Porque yo siempre digo también en las entrevistas que prácticamente en todas las familias pasan este tipo de cosas, enfermedades, pérdidas, acompañar a gente que uno ama que se enferma, porque lamentablemente esto, la enfermedad, es parte de la vida también en muchas familias. Pero ¿cómo lo lleva cada uno, no? ¿Cómo desde ese lugar te puede enseñar a vivir mientras se está muriendo? Bueno, y en ese sentido creo que hay que felicitarte, Cecilia, por cómo lograbas transmitir todo y transformar, no digo el dolor en algo positivo, porque el dolor está igual, pero sí poder compartir esto que pasaba para quienes pasaban por algo parecido. Y es conmovedor leer cuando hablas de las señales que fuiste recibiendo de Martín mientras preparabas todo esto, cuando lo ensayabas. ¿Querés contarnos un poquito? Sí. Bueno, yo creo mucho en esas percepciones, ¿no? De tener presente a personas que uno amó mucho, que uno se vinculó fuertemente y que luego se fueron. En principio me pasó con mi papá cuando falleció, con nuestro papá, que lo sentíamos. A Martín también le pasaba. Era muy compañero nuestro, nuestro papá. Y bueno, y después a mí me empezó a pasar con Martín. A mí, a los hijos de Martín, a mis hijos, a mi mamá constantemente. Obviamente que hay algo de eso también, de tener esa creerlo realmente para poder percibirlo, y a mí me pasa. Y una cosa puntual, por ejemplo, que me pasó, estábamos ensayando en Border, un teatro hermoso que nos prestaron para ensayar. ¿En la Casa de Godoy Cruz? Sí, 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 sí. Y bueno, ahí ensayé, luego lo estrenamos en el picadero. Un sueño para mí estrenar ahí, solo te lo quería decir. Ensayábamos y el último día del ensayo, en donde veníamos, como siempre uno corre, ¿viste?, con poco tiempo, ¿no?, para todo, era la primera vez que yo terminaba el texto, digamos, en escena completo. Ok. Por lo tanto, era la primera vez que yo decía una de las frases finales, y cuando terminé de decirla, sonó una batería, ¡traca, traca, trá! ¡Qué miedo! Yo digo que no estaba ahí, yo digo que mí, claro. Rami, que es el asistente de dirección, éramos tres, Augusta Bermúdez, que es la directora, Ramiro, que es nuestro asistente de dirección, y yo, éramos tres. El teatro estaba absolutamente en silencio, estábamos ensayando. O sea, era solo texto. Y una batería que no estaba ahí. No estaba, nunca estuvo, no hay batería en Border. O sea, Border, como bien decía Nacho, está en Godecruz, y está, digamos, plantado, y alrededor tiene edificios, por lo tanto, seguramente es desde el patio del teatro. Digo, ahora empezás a mentalizar, llevar a la... A racionalizarlo. Y decís, bueno, evidentemente algún edificio tendría la ventana abierta y estarían tocando, pero fue terminar la frase y... Claro, no es uno ni antes ni después, o no, en ese momento. A tiempo. Y bueno, y ahí es donde constantemente yo siento que... Y además esto, ¿no? Como decíamos, como nuestro vínculo era tan estrecho y tan de compartir la vida y lo artístico y lo profesional también, porque hago hincapié en eso, porque constantemente me siento... Escucho su voz, ¿no? Como, ¿qué me diría en este caso? Constantemente estamos pensando, decidiendo, y como si lo escuchara... Sí, es por ahí. No, por allá no. Hay algo de... Como cuando íbamos en bici, que era... Siempre era, apurate que se pone en rojo. No era, frenemos. Hay dos opciones cuando se está por poner en rojo, nada más que dos. Y siempre era, ¡apurate! Cecilia, sos una artista muy popular, una persona muy conocida. Martín también lo era por otro palo. Para quien no lo supiera, Martín fue baterista de Gustavo Cerati, fue baterista del Indio. ¿Tocó el animal? Sí, sí, empezó el animal. Quien sea ignorante de la historia tuya y de Martín y que tal vez no se quiera ahondar y que ve y te ve a vos y dice, ah, mira, Cecilia, voy a ir a verla. ¿Con qué se encuentra? Se entiende. O sea, mirá, uy, necesitaría saber, leer algún artículo, decir, mirá la historia que tuvo con el hermano, etcétera, etcétera. Está bien lo que decís, porque no, no hace falta ni saber de mí ni de él. Solo te lo quería decir, habla de un vínculo de hermanos, claramente que nace desde el momento en que una de esas dos personas que soy yo, la menor, nace, se encuentra con su hermano, comparten la vida, los juegos, titanes en el ring, con el colchón de dos plazas en el living, Rambo con la linterna en la mano, me enseñó a jugar al fútbol, a atajar, en realidad, yo me entrenaba en un escritorito, me decía, salíle, es ahora. Y eso es lo que ves en el escenario y lo que en un determinado momento, digamos, se frena, se frena literalmente por una enfermedad de uno de los hermanos, que es él, que tiene una enfermedad terminal y que a partir de ahí, la vida de estos dos hermanos, que somos nosotros, cambia para siempre, es la bisagra de nuestra vida y la de todas las personas que conformaban nuestra familia también y que lo amaban a él y lo acompañaban. Así que es eso, es la historia de dos hermanos, que yo también por momentos decía, si yo fuese quiosquera y él verdulero y hubiésemos tenido esa complicidad y esa vida juntos, esta historia sería la misma. O sea, solo te lo quería decir, diría lo mismo. De hecho, yo menciono, pero por arriba, que, o sea, por ejemplo, a Gustavo, en un solo momento, digo, el cuadro de Gustavo, porque yo le puse frente a su cama en Miami cuando fuimos a hacer el tratamiento, el cuadro de Gustavo. ¿Puedes saber quién es Gustavo o no? No, digo, no hay algo que hace foco en nuestro camino artístico o laboral. Que también fue conmovedor todos los que se iban sumando en esta lucha a apoyarte. Digo, vos has salido a agradecer más de una vez, pero bueno, entiendo que... Y está ahí, Damián. Está ahí, reflejado. Está ahí. Yo cuento ahí justamente lo que vos decís. ¿Cómo? De manera tan potente, como decía antes, esta palabra le recontracabe a él, pero también a la historia y a todo lo que nos fue pasando. Fueron miles de personas. Nosotros, bueno, cuando se da lo de su enfermedad, que aparece una persona que aparece, digo, porque fue por Facebook que se le acerca a él. Yo estaba trabajando acá con vos en ese momento y le cuenta que existe un tratamiento experimental allá y que qué estaba esperando para ir. Que realmente tenía que ir a probarlo y es ahí donde a él le nace esa inquietud, me lo dice y me dice, ¿me llevas? Sí, claro. Entonces yo hablo con esa persona, se llamaba Gunter y él me cuenta que costaba 3.000 dólares por semana solamente la medicación. O sea, y que no es una medicación que te la aplicás y ya está. Era hacer un tratamiento de varios años. Bueno, entonces yo, bueno, ahí nos dimos cuenta que realmente era imposible solventar ese gasto tan grande. No teníamos ese dinero para nada. Y él mismo, Gunter, nos dijo, ¿por qué no hacen una campaña? Claro. De hecho, había viajado un muchacho uruguayo antes que fuera Martín y también habían hecho una campaña para juntarme. ¿Y de qué manera podemos ayudar a quienes padecen ELA? Digo, desde acá, sin temas económicos y la ciencia obviamente va a ser lo suyo y tenemos que esperar de la ciencia, pero en las pequeñas cosas nosotros acá como sociedad, digo, ¿qué tenemos que hacer? Me lo han preguntado mucho este tiempo justamente porque las personas necesitamos como acercarnos constantemente unos a otros para empatizar, para acompañarnos y mucho más en situaciones tan difíciles como la de atravesar la ELA o cualquier enfermedad. Y desde el lugar que yo ocupo, que soy la hermana de una persona que lo atravesó, solo puedo decir que ellos son los protagonistas de lo que están transitando, de lo que están viviendo, que como es una enfermedad muy limitante, cuesta a veces digamos entender hasta último momento que la autoridad máxima son ellos, que las decisiones pasan por ellos porque que uno tenga que ayudar o colaborar con esa persona para cualquier movilidad o para lo que sea, no quiere decir que esa persona no pueda decidir todo sobre sí y que tenga ese derecho, me parece que es acompañarlo en sus tiempos, si está enojado, si está enojada, si no quiere hablar, si no quiere hacer tal o cual cosa, no, tenés que hacer esto, me parece que no, que va más por desde mi lugar. La relación que tuviste con tu hermano, la generación de esta obra, el transitar esta nueva etapa de tu carrera, ¿te genera presión o te libera? No, me libera, me libera sin duda porque lo hago desde la libertad total, desde la elección, o sea, lo elegí yo hacerlo, le puse todo y se lo sigo poniendo pensando cómo va a seguir, no, la verdad es que siempre fui muy libre en mi trabajo y en todo lo que fui haciendo y en esta circunstancia me parece que está buenísimo afianzar todo lo que uno siente y estar libre también. Silvia, sin conocerte, uno te escucha y te ve a lo largo de tantos años y te reconoce como una persona sensible que evidentemente cuando estás todos los días en la obra, en cada función, deben pasar un montón de cosas por vos porque ahora te notamos, yo particularmente te veo y tenés como un brillo en los ojos cuando hablas de Martín y de la obra. ¿Cuáles son las vías de escape que tenés después de la obra? Digo, cuando terminás y estás cargada con mucha emoción pero con algo de nostalgia, ¿cómo salís después de eso? Me quedo, no salgo, me quedo porque porque es mi vida, porque va a seguir siendo mi vida, porque cargo en el mejor de los sentidos, digo, no cargo así con el peso sino como cuando cargas a tu hijo y lo dormís, lo cargo así, es mi vida, es mi hermano, el duelo, también hablando de lo que representa atravesar una situación pospérdida, para cada uno de nosotros va a tener un tiempo natural y propio y yo siento que el duelo va a ser hasta que yo me muera en sus distintos estadios y además el término duelo tiene como una, en general, como una connotación muy negativa, muy oscura, muy de, estás en pleno duelo, estás llorando todo el día, sí, he llorado todo el día pero también me río con él, de él, sin él, estoy feliz, o sea, también estoy atravesando el duelo de todas las maneras, recordándolo y hay algo que pasa durante la obra y en las personas que han venido a verla, es que hay algo que sucede ahí en esa atmósfera en donde está muy presente Martín y Martín era muy carismático, muy gracioso, muy, este, pero cuando digo gracioso digo la gracia de vivir, ¿no? La gracia de la vida, no, qué chistoso, gracioso, ser, tener gracia, tener onda para la vida y eso es lo que está ahí y si bien obviamente hay partes como fuertes y emocionantes y duras, crudas, especialmente en los poemas, porque hablan del dolor más profundo que yo sentí y que hasta el momento no lo conocía, pero él te rescata, la voz de él viene al rescate y por ahí acabas de llorar frente a a visualizar lo que él vivía y de golpe te reís por lo que, por las salidas que él tenía para todo, o sea, él estuvo en la clínica esta en donde hizo el tratamiento, un año entero estuvo él en Miami, yo iba y venía, en la clínica pusieron una pantalla gigante y veían los shows donde él tocaba, ¿entendés? que hay algo en donde él se la bancaba toda, igual que el resto de los pacientes porque eran inyecciones en los músculos todos los días, le recontra dolía, pero escuchaba Motley Crue a todo volumen y los demás pacientes tenían que escuchar Motley Crue porque llevábamos un parlantito, digo parlantito, ¿sabés lo que sonaba? Imagínate. Ese parlantito, entonces llegábamos a la clínica y me miraba y me decía ¿trajiste el parlantito? Chao, ¿viste? Era como y ahí explotaba todo, pero ahí es donde también empezaba a suceder en esa clínica algo diferente también, ¿no? Porque en vez de estar pensando en que te estaban inyectando, estabas compartiendo con un compañero sus vivencias, sus anécdotas, su... Quiero hablar de vos, artista, porque, bueno, la tenemos a Cecilia y bueno, desde mucho tiempo era para los chicos y en algún momento, bueno, sus discos, esta Cecilia Artista en donde de golpe pone un pie en el drama, tal vez yo no conozco si hayas puesto un pie en el drama y no digo drama de ¡ay, este drama! Género. Como género. ¿Cómo es un género al donde te gustaría que algún productor diga, che, mirá, la vi a ese cine en el teatro y la verdad que me cierra en un montón de puntos? Vos, tu carrera como artista ahora también es una decisión porque tal vez quieras o algo un poco, o comedia, o volver a chicos y demás y estás abriendo un frente en donde no digo que sea grandes ligas y lo otro no, pero... Si es diferente, sin duda es diferente. Me gusta transitarlo porque es la verdad de lo que estoy contando, digamos, cuando digo la verdad me refiero a esto, al ponerle el cuerpo desde una verdad de lo que se está contando que claramente es un drama y también siento que he jugado porque incluso en estos contextos que nos toca atravesar, digo, por ahí las personas dicen no, yo no me voy a ir a ver este drama, yo prefiero ir a ver una comedia. Bueno, yo te la cuento así y me la recontrajuego porque de verdad fue como muy genuino el deseo, la necesidad de hacerlo y para mí estar también arriba del escenario haciendo un drama obviamente que habla y cuenta sobre mi vida es algo totalmente distinto y me parece que está bueno. Me parece que está bueno porque si bien es cierto que es posible que todos necesitemos un poco de relax, un poco de divertirnos, de sacar de la cabeza tanto problema, digo, también está bueno sentarse ahí a conmoverse, a repensar cosas porque a veces desde lo más dramático y desde lo extremo cuando ya no te queda otra, digo, frente a, aunque sea un mínimo problema de laburo, económico, lo que sea, ¿y cómo me levanto mañana? Levantate así, flaco, ponele todo. Es la base, es una historia, voy a decir final feliz, pero no fue una, o sea, la historia de lo que está ocurriendo ahí son dos personas que se quieren. Total. No es, ¿viste? Total. Son dos personas que se quieren. Total. Y también es eso, ¿no? Es como, como darnos cuenta realmente de que lo más importante y lo único importante son los vínculos y es el amor. porque de verdad todo lo demás en las circunstancias en donde ya no te queda tiempo, bueno, ahí lo sentís en la carne, lo sentís desde adentro de la carne, desde el alma y hacia afuera. Ceci, repasemos por último la cuestión mercantilista y capitalista. Estamos en Picadero, ¿qué días? Estuvimos en Picadero, ojalá podamos volver. Fueron cuatro funciones hermosas de Sebastián Blutrach que me abrió las puertas de mi lugar soñado para estrenar y ahora, muy feliz, les cuento que el 25 de octubre falta todavía un tiempo. Vamos a estar en Benavides en el Teatro Pepe Soriano y no es algo menor porque fue el último teatro en el que yo hice mi espectáculo de Caramelito en noviembre de 2019 y en diciembre ya estábamos en Miami. Mira. Y ahora mi primera presentación de gira es ahí, en Benavides. Una preparación física ahí, Cecilia, por favor. Y Martín vivía ahí. Mira. Así que es el primer lugar donde empieza la gira y semenavides. Ceci, mil gracias. Gracias a vos. Por esta mañana y por haber venido. ¿Vale? Vamos a un corte y cuando regresemos lo que nos queda de La Pinta es lo de menos. Dale.